Estamos en el resumen de la historia de la iglesia contemporánea, que es un apartado dentro de la etapa de la iglesia moderna. Y uno de los movimientos que más distinguieron el protestantismo durante el siglo XX ha sido el pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento que ha revolucionado el panorama protestante alrededor del mundo en estos últimos 100 años. Y todo comenzó en los Estados Unidos. El capítulo que nos ocupa ahora es precisamente el nacimiento y desarrollo del pentecostalismo. Por cierto, si usted quiere una copia del bosquejo de las notas de esta clase, puede solicitarla por correo electrónico a luisfloriano.yahoo.com. Gustosamente le enviamos su copia digital para que pueda acompañar a los alumnos que tenemos aquí presentes en este curso. Muy bien, vamos pues a nuestras notas. El movimiento pentecostal es considerado por muchos como la tercera fuerza del cristianismo después del catolicismo y el protestantismo. Es cierto que el pentecostalismo es encajado dentro del protestantismo, pero ha llegado a ser tan importante que ahora se estudia por separado. Esto es sobresaliente dado que solo cuenta con poco más de 100 años de historia. Se calcula que probablemente entre un 65 y 75% de todos los protestantes del mundo son pentecostales. Las iglesias evangélicas más grandes del mundo son pentecostales o carismáticas y prácticamente todas las denominaciones históricas tienen simpatizantes o practicantes del pentecostalismo y los pentecostales y los pentecostales y carismáticos dominan el uso de los medios de comunicación masiva en el mundo entre los protestantes. El pentecostalismo definitivamente es un distintivo del protestantismo del siglo XX. En el presente estudio vamos a considerar primeramente los antecedentes del pentecostalismo y después su nacimiento y su desarrollo. Específicamente a través de lo que ellos mismos han llamado las tres olas del pentecostalismo. ¿Están listos? Vamos a la obra pues. Vamos. Empezamos a ver los antecedentes del pentecostalismo. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video precisamente vienen o son parte de una tradición pentecostal. Así que les va a gustar conocer un poco más de la historia de sus propias raíces o si ya la conocen ustedes van a poder juzgar si lo que yo estoy diciendo aquí está bien investigado. ¿Ok? ¿Listos? Pues vamos. Se pueden trazar al menos siete antecedentes al pentecostalismo contemporáneo. ¿Estamos listos? Vamos a ver qué precedió al pentecostalismo. Número uno, el movimiento de santidad. Y de esto hablamos cuando consideramos el segundo gran despertar con John Wesley. Las iglesias de tradición wesleyana, mayormente metodistas, crecieron mucho en los Estados Unidos durante el siglo XIX gracias al segundo gran despertar. Según la teología wesleyana, un cristiano experimenta dos obras de gracia, el nuevo nacimiento y el perfeccionamiento o la santificación. Eso es parte de la tradición wesleyana. Vuelvo a repetir, la tradición de la teología wesleyana dice que el cristiano experimenta dos obras de gracia. ¿Cuáles son? El nuevo nacimiento y la santificación o perfeccionamiento. Esta última, o sea el perfeccionamiento o la santificación, podría ser tanto un proceso como también una experiencia sobrenatural posterior a la conversión. Miren, Wesley decía, la santidad es muy importante y tú la debes de experimentar. No la puedes, la debes experimentar si eres un auténtico cristiano. Y si la vas a experimentar, lo vas a hacer en una de dos posibilidades. De manera progresiva o de manera instantánea, tener una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la teología de Wesley infiltró muchas iglesias presbiterianas y bautistas. Ustedes deben de saber que tradicionalmente la teología wesleyana es teología arminiana. Mientras que la teología de la mayoría de las iglesias bautistas y de las iglesias presbiterianas por historia es calvinista. Así que, la infiltración de doctrina wesleyana en el presbiterianismo y en el movimiento bautista es algo inédito, por así decirlo. Aunque hoy por hoy ya hay muchísimas iglesias bautistas mayormente de teología arminiana, al principio no era tanto así. Bueno, sí había algo de eso. Ahora, gradualmente algunos predicadores aplicaron la misma lógica al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál lógica? Que la regeneración que se experimenta en el bautismo es algo diferente y anterior a una segunda obra de gracia que los wesleyanos llamaban la santificación del perfeccionamiento. Viene una nueva corriente que empieza a decir, ah, esto del perfeccionamiento, la santificación, más bien es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa, teológicamente hablando, pero ellos no la vieron así. Ellos las confundieron. ¿Entienden? Esto es un distintivo del pentecostalismo. Por eso estamos diciendo que esto es un antecedente que fue preparando la llegada de esta perspectiva. Entonces, para ellos, el bautismo del Espíritu Santo empezó a ser entendido como una segunda obra de gracia posterior a la conversión. Luego el énfasis pasó gradualmente de la obra centrada en Cristo a la obra centrada en el Espíritu Santo. Ese es el primer giro antecedente al pentecostalismo. Número dos, el segundo gran despertar del que ya habíamos hablado, mayormente por influencia de Carlos Fini. Cuando el segundo gran despertar ocurre bajo la predicación del abogado Fini, él se considera por muchos el auténtico predecesor o padre del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque sus cruzadas se caracterizaban por un fuerte énfasis emocional. Había una carga y un énfasis en la predicación de Fini en la experiencia, en la experiencia emocional en sus reuniones. Tercera influencia, el dispensacionalismo. En uno de los capítulos anteriores mencionamos a John Nelson Darby. ¿Recuerdan eso? El padre del dispensacionalismo moderno. A fines del siglo XIX hubo un creciente interés de los evangélicos en los temas proféticos y escatológicos. Y un prominente difusor de estas perspectivas fue precisamente John Nelson Darby. Que él insistía en los temas de profecía bíblica y su cumplimiento de forma inseparable con el dispensacionalismo. Ese interés en la profecía antigua se basaba en parte en la creencia de que la profecía sigue vigente. ¿Entienden lo que acabo de decir? Las profecías, el énfasis del dispensacionalismo original en temas proféticos estaba de la mano con la idea de que todavía Dios da profecías en el tiempo presente. De hecho, hay unos historiadores del dispensacionalismo que trazan ciertas partes de las ideas de Darby con una joven que tenía experiencias proféticas. Entonces, este es otro distintivo muy pentecostal. Ese es un antecedente. Tercero, la convención de Keswick, Inglaterra. En la década de 1870, en el norte de Inglaterra, se empezaron a celebrar unas conferencias tipo avivamiento. Donde se procuraba encontrar una experiencia espiritual más profunda para la vida cristiana. Un hombre llamado Robert Persall Smith apoyaba esa escuela de pensamiento y importó la idea a los Estados Unidos. Él enfatizaba la sanidad de fe, el premilenarismo y los dones del Espíritu Santo. Obviamente, estas ideas tuvieron una gran acogida entre los evangelistas del Tercer Gran Despertar. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son los evangelistas del Tercer Gran Despertar? Bueno, ahorita los vamos a identificar. Ya, de hecho, hablamos de alguno de ellos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de Dwight Lemudi? Bueno, pues él es uno de los protagonistas del Tercer Gran Despertar. Pero no fue el único. El avivamiento norteamericano que empieza a ocurrir entre 1875 y 1920, bajo no solo Dwight Lemudi, sino también otros evangelistas como Rubén A. Torre, Billy Sunday, A.B. Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, a Don Irán Gordon, Federico Mayer, Andrew Murray y Juan Alejandro Dowie. Todos ellos fueron parte de una generación de evangelistas que hicieron que multitudes de norteamericanos volvieran a sus raíces evangélicas. Ahora, ¿qué tiene que ver el Tercer Gran Despertar con el pentecostalismo? Ahorita lo van a ver. Torrey, al igual que casi todos ellos, ahí está una foto de R. Torrey, Billy Sunday, A.B. Simpson, ellos creían, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia posterior a la conversión. Conversión en una experiencia que, según ellos, Dios había destinado para todos los cristianos. ¿Entienden? Ahora, ellos todavía no ponían el énfasis en que todos tenían que hablar en lenguas, pero sí reportaron que algunos manifestaban hablar en lenguas. Pero ellos lo reportaban, no lo prescribían. Son dos cosas diferentes. ¿Entienden el punto? Ellos decían, a veces vemos que sucede esto en algunas de nuestras cruzadas. Pero ellos no estaban insistiendo. Como en 1896, en los montes Apalaches occidentales, hubo un campamento llamado el avivamiento Camp Creek, donde se reportaron experiencias carismáticas. Entonces, ese grupo fue liderado por Ambrose J. Tomlinson, que dio origen a la primera de todas las iglesias pentecostales. Y esta iglesia es la que se conoce como la Iglesia de Dios de Klibla. Y hasta el día de hoy es una de las iglesias pentecostales más numerosas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Es la primera. Y fue antes de, a finales de 1800. También podemos mencionar la presencia de Lewi Petrus. Él era sueco de origen. Y él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, supuestamente, donde él habló en lenguas en 1902, que él se sintió revolucionado en lo fructífero de su ministerio después de esa experiencia. Luego, número seis, la sexta influencia, fue el fundamentalismo del que ya también hablamos. Ustedes recuerdan que el fundamentalismo fue la reacción para tratar de contrarrestar las ideas liberales y evolucionistas que se estaban infiltrando en la iglesia. Gradualmente, el fundamentalismo se empezó a asociar de manera inseparable con las posturas de Darby, el dispensacionalismo y el premilenarismo, así como las de Cyrus Coffield. Cyrus Coffield termina escribiendo una Biblia anotada con una serie de información totalmente dispensacionalista. Y esta Biblia tiene una poderosa penetración en la población evangélica estadounidense, lo cual garantizó la diseminación no solo del dispensacionalismo, pero como hubo una asociación entre el dispensacionalismo y el fundamentalismo tempranamente, esto se comenzó a confundir una cosa con la otra. Finalmente, en Europa, en Escocia, allá en Gales, en 1904 ocurre también un ayudamiento bajo el liderazgo de Evan Roberts, que predicando empezó a ver que había manifestaciones sobrenaturales en sus cruzadas y él decía que algunas personas recibían capacidades para orar, para cantar y para testificar en idioma galés sin haber antes aprendido ese idioma. Esos testimonios, cuando eran oídos en Estados Unidos, animaron mucho a otros a orar por un avivamiento como el de Pentecostés. Así que está todo listo para que suceda el chispazo final y que arranque la llamarada. ¿Están listos? Ahora, ¿cómo nace todo? Vamos a empezar. Bueno, se puede decir que el comienzo formal del pentecostalismo ocurre en dos eventos. Dos eventos separados, pero a la vez conectados uno con el otro. Uno sucedió en Topeca, Kansas, justo pasado el siglo de 1900 y cinco años después en el noroeste, en noreste de la ciudad de Los Ángeles, en una ciudad que se llama Azusa. ¿Están listos? Empezamos con la escuela bíblica Betel de Topeca, Kansas. Allí un hombre empieza esta escuela bíblica, un predicador metodista llamado Carlos Fox Param, Peram inicia una escuela bíblica en Topeca a fines de 1900. Él y unos de los alumnos que se matricularon para tomar las clases estaban haciendo debates de diferentes temas triológicos. Uno en particular que cautivó la atención de todos ellos fue el tema del bautismo del Espíritu Santo. En esos días, Peram recibió una invitación para ir a ministrar a otra ciudad. Así que él deja la escuela unos días para atender ese compromiso y en esos días que él está ausente, los alumnos siguen discutiendo acerca de eso hasta que un día ellos dicen, ¿y por qué no oramos a Dios pidiendo que nos dé lo mismo que les dio a los cristianos de Hechos 2? Pues vamos a orar y se pusieron a orar. Y estaban orando fervientemente cuando regresa Carlos Param y cuando los encuentra le dicen, hemos tenido una experiencia como la de Pentecostés. Y alrededor de 40 de sus estudiantes le dijeron que mientras él estuvo ausente ellos habían experimentado la señal del Espíritu Santo que era hablar en lenguas. La madrugada del 1 de enero de 1991 se impone en las manos a una estudiante llamada Agnes Osman y ella comenzó a hablar lo que a ellos les pareció idioma chino. No entendían qué decía, dijeron, ¡es chino! ¡El Espíritu Santo! La bautizó, dijeron. Si quieren ver una foto de ella, ya cuando está más mayor, ella llegó a convertirse en una promotora destacada de esta experiencia. A partir de ahí, en los días sucesivos, los demás estudiantes empezaron a experimentar lo mismo. Param cerró la escuela, con sus estudiantes se dedicaron a propagar la nueva experiencia por Kansas, por el estado de Kansas, de Missouri y por todo Texas. O como dicen aquí, Texas. Pero en lugar de ser bien recibidos, empezaron a ser mirados con sospecha. Finalmente, en 1905, algunos comenzaron a aceptar la nueva enseñanza y así se abre una nueva escuela, pero ahora en la ciudad de Houston, y ahí la influencia. Uno de los estudiantes temporales que llega a esa escuela en Houston fue un hombre afroamericano que aquí les voy a presentar y su nombre fue Guillermo Seymour. Bueno, y esto nos lleva a la segunda etapa. ¿Está claro? Guillermo Seymour era un predicador afroamericano bautista que oyó los rumores de que allá en Texas, en una escuela de Houston, estaban viéndose manifestaciones como las del libro de los hechos. Así que él se fue con su esposa de viaje a conocer ese avivamiento y llegó a la escuela. Cuando vio todo eso, se contagió del entusiasmo y dijo, nosotros tenemos que orar por lo mismo, pero allá, en California. Así que se regresó al sur de California y empezó en su propia casa una reunión de oración a la que empezaron a asistir algunos pocos invitados. Ahí hay un registro de una foto de los primeros que empezaron a asistir a esa reunión. Y dice que en el 9 de abril de 1906, finalmente hubo un derramamiento del Espíritu allí en esa reunión y recibieron el don de lenguas, dicen, tras una experiencia energizante con el Espíritu Santo que hacía que algunos de ellos cayeran al suelo y recibieran diferentes tipos de experiencias estáticas. Cinco días después dijeron, esto tenemos que abrirlo para todos. Fueron y buscaron un lugar disponible donde rentar y encontraron en la calle Azusa una esquina, un salón, lo rentaron y allí es donde nace el chispazo del avivamiento que llaman los carismáticos y pentecostales de la calle de Azusa. Ha recibido muchos cuestionamientos, pero bueno, así lo llaman ellos. Y en ese lugarcito, miren qué chiquito estaba, comparado con lo que pasa. Y bueno, no está tan chiquito. Si ven ustedes el tamaño del carro, ahí del Ford ese modelo T, creo que es, y este otro que a lo mejor es un Chrysler. Pues allí donde dice Apostolic Faith Gospel Mission, así le pusieron a su centro de reuniones y se sueltan los servicios y empieza a llegar gente, primero decenas y luego cientos y cientos tras cientos de personas experimentan lo que ellos dicen ahí en los meses posteriores, un toque del espíritu y desde el principio el movimiento no distinguió razas ni fronteras, sino que gente empezó a asistir de todos los tipos de personas, incluso de otros países vinieron, incluyendo México. Y vino gente de México, ya ahorita les voy a contar. Algunas de las más sobresalientes mujeres, porque tempranito en el movimiento pentecostal las mujeres tuvieron un lugar prominente. Y una de las primeras que ya mencionaron, ya mencionamos fue Agnes Osman, también Florence Crawford, Ida Robinson, Amy Semple McPherson, no así han oído de ella, pero ella es la que abrió el Angel's Temple allá en Los Ángeles, una iglesia multitudinaria llena de escándalos esa señora. Se divorció y bueno, mejor ni les cuento, tuvo una telenovela. María Woodward, Ether y otras. Que por cierto, Amy Semple McPherson es la fundadora de la denominación que se llama la Iglesia Cuadrangular. Pero bueno, eso es tema más adelante. Ok, ¿qué pasó de inmediato cuando nace todo este avivamiento? Supuestamente bajo la guía del Espíritu Santo, bueno, como polvorín corrió toda esa noticia y gente de todo Estados Unidos y hasta de otros países empiezan a asistir. Más de 20 denominaciones pentecostales nacen como resultado de esto que pasa allí en Azusa, incluyendo algunas de las más clásicas y grandes de Estados Unidos, incluso del mundo como las Asambleas de Dios. Por cierto que al principio, líderes evangélicos como Torrey rechazaron las lenguas. Dijeron, no, eso no es de Dios. La mayoría, de hecho, de los fundamentalistas de la época no creían que era la obra del Espíritu Santo. Creían que era la obra de Satanás. ¿Saben qué? Las cosas se puso luego, luego, intensa, una confrontación intensa. Las iglesias pentecostales que ya existían empezaron a decir, pues, ¿qué es? Es de Dios, es del diablo. Y tuvieron que tomar una postura y gradualmente la mayoría de ellas se inclinaron a favor de aceptar las lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Pocas iglesias pentecostales originales mantuvieron una actitud ambivalente. Una de ellas fue la Alianza Cristiana y Misionera, fundada por, como ya dije, A.B. Simpson, un predicador presbiteriano que empieza el movimiento de orar por los enfermos y orar por la salvación. Orar por sanidad, salvación, servicio. Para ellos son tres distintivos. De hecho, eso es lo que representa el logo de la Alianza Cristiana y Misionera. Sanidad, salvación, servicio. Ok. Así que, ellos eligieron, los de la Alianza Cristiana y Misionera dijeron, bueno, si alguien experimenta lenguas, que bueno, está bien, ustedes sabrán, pero nosotros no la vamos a promover, no la vamos a enfatizar. Ya es asunto de cada quien, dijeron ellos. Otros, por ejemplo, la Iglesia del Nazareno, que nace en 1908, resultado una de las tantas denominaciones que salen de la experiencia pentecostal de Azusa, rechazó hablar en lenguas. Para los nazarenos, hablar en lenguas no era necesario ni mucho menos obligatorio. Casi todos los pentecostales de la primera generación pensaban que las lenguas eran hablar idiomas existentes sin haberlos aprendido. Que quede claro. Simplemente ellos decían, bueno, no conocemos el mundo. ¿Quién sabe qué idioma será este? Estaban tan convencidos de que eran idiomas intelegibles que se hablaban en el mundo que ellos dijeron, esta indiscutiblemente es una señal de que Cristo viene. La segunda venida de Cristo está cerca porque Él dijo que antes de su venida, el Evangelio será predicado a todas las naciones y lo que nos estorbaba para predicar el Evangelio en todas las naciones es que no sabíamos los idiomas de las naciones. Pero ahora que nos está dando los idiomas de las naciones solo nos falta una cosa, ir a llevarlo. Entonces muchos pentecostales originales pagaron boletos y se fueron a los países que ellos suponían, hablaban los idiomas que ellos decían haber experimentado y solamente entonces descubrieron que no eran idiomas conocidos. Allí se dieron cuenta. Oh, oh. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando fueron y le hablaban a los nativos y los nativos se les quedaban viendo con cara de que ¿what? ¿Verdad? ¿Qué dijo? Pues no sé. Y ellos dijeron, oh, oh. ¿Nos habremos equivocado de etnia? Después de repetir esto tantas veces descubrieron, esto no es. No son idiomas como los de Hechos 2. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta, muchos salieron, salieron y regresaron al país, salieron del campo misionero. Entonces, tenían que dar una explicación. Entonces, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esto que estamos sintiendo? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a justificar bíblicamente? Entonces, se les ocurrieron varias cosas. Unos dijeron, de plano, esto tiene que ser idiomas angelicales porque nadie los entiende. Además, en Hechos, en Hechos, en Primera de Corintios se mencionan, en capítulo 13, si yo hablo así en lenguas humanas y angélicas, y no tengo, no, de plano, seguramente estas son lenguas angelicales. Pero, ¿cómo lo puedes verificar? ¿Cómo lo puedes verificar? ¿Verdad? Ahora, no se ofendan los que son de tradición pentecostal. No es mi afán de ofender, pero lo que es, es, yo estuve en una ocasión, en una actividad juvenil, en un campamento, donde un joven, no cristiano, practicante de ciencias ocultistas, en medio de una actividad espiritual, manifestó estar invadido, por un espíritu inmundo. Es lo que comúnmente llamamos, un endemoniado. Este muchacho, en su experiencia, cuando el espíritu tomó control de su persona, este muchacho, sin que nadie le dijera, empezó a hablar, en lenguas, idénticas, en su sonido, a lo que a veces se escucha, en algunas de estas reuniones. No estoy diciendo que todo lo que la gente habla, son de diablo, pero, pero esas eran, y si esas podían ser, podían ser otras también. Entonces, no podemos negar esa posibilidad, y esa realidad. Así que, otros grupos, dijeron, no, no estamos seguros, que son lenguas angelicanas. Entonces, ¿qué es? Entonces, los grupos wesleyanos, como dije antes, ellos dijeron, no, eso no es de Dios. Y desde ahí, muchas iglesias wesleyanas, se opusieron fuertemente, a esa experiencia carismática de lenguas, específicamente, uno de los grupos, más férreos, en contra de ese movimiento, wesleyanos, no calvinistas, fue el ejército de salvación. ¿Se acuerdan que les hablé de, William Booth, y el ejército de salvación? Ellos se opusieron, fehacientemente, a eso, al igual que muchos, metodistas, wesleyanos, metodistas libres, y la iglesia peregrina, de santidad, dijeron, basta con ese desorden. Ok. ¿Cómo reaccionaron, las denominaciones históricas, ante todo esto? Bueno, la reacción inicial, quedó dividida. Había unos que miraban, con simpatía, este nuevo movimiento, y otros que lo miraban, con desconfianza y sospecha. La postura wesleyana, de que la naturaleza pecaminosa, se extinguía, en el creyente, gracias a la obra, del Espíritu Santo, hizo que, los calvinistas, se apartaran del movimiento. Vuelvo a repetir, los wesleyanos, los wesleyanos, decían que, cuando algunos, tienen una experiencia, sobrenatural, sabrenatural, santificadora, es tan intensa, que el Espíritu Santo, desbarata, la naturaleza pecaminosa, que quedaba, en el cristiano. Entonces, los calvinistas, dijeron, no, pues ya saben, que parte del tulip, o sea, de las doctrinas, de la gracia, era, depravación total, ¿verdad? Entonces, pues si decimos, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad, no está en nosotros. Así que, los calvinistas, se distanciaron, del pentecostalismo, tempranamente. Luego, surge algo, nuevo, a los pocos años, de Azusa. ¿En qué año fue lo de Azusa? A ver. 1904. 1906. ¿Y lo de Topeca? 1901. Cinco años más tarde, Azusa. ¿Está claro? Ahora, 1906. Nos transportamos en el tiempo, a 1913. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No poco, ya van varios años, ¿correcto? 1913. Un grupo, de pentecostales, fresquecitos, en el pentecostalismo, empiezan, a decir, que ellos, tuvieron, la experiencia pentecostal, pero que, en una revelación, habían sido clarificados, por el mismísimo Señor Jesucristo, que el bautismo, no debía de celebrarse, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, sino, solamente, como se ve en el libro, de los hechos, particularmente, en Hechos 2.38, cuando le preguntan a Pedro, al final del sermón, inaugural, de pentecostés, varones judíos, ¿qué haremos? ¿verdad? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse, y bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, y entonces, dicen, nueva revelación, nueva clarificación, el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, no es literal, sino que, la práctica apostólica, era bautizar, solo en el nombre de Jesús, especialmente, hubo un hombre, llamado Robert Edward McAllister, ahí está su foto, miren que guapo era, ¿ok? Era un predicador, pentecostal fogoso, canadiense de origen, era abril del año, que acabo de describir, estaban en un campanero, en un campamento, alrededor de unas 1500 personas, mayormente líderes, de las iglesias pastores, aquí en California, Arroyo Seco, ¿han oído ese lugar? No está lejos de aquí, aquí se puede ir uno en carro, aquí un par de horitas, ya estamos ahí, imagínense, ahí estaban ellos, celebrando su campamento, en Arroyo Seco, cuando, se levanta Don McAllister, y dice que él, tuvo una revelación, ahí está la revelación, que les conté, él dice que, en esa revelación, le fue clarificado, después de 20 siglos, de historia de la iglesia, se le aclara a él, en revelación, que la Trinidad, no era verdad, según él, Dios le revela, que, Dios es uno solamente, la Trinidad, es una falsa doctrina, y por lo tanto, el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la confesión trinitaria, instituido por el Señor Jesús, en Mateo 28, 19, estaba mal interpretado, por consiguiente, tenían que bautizarse, otra vez, solo en el nombre de Jesús, y como Hechos 2, 38, por cierto, dice, arrepiéntanse, y bautícese cada uno, en el nombre de Jesús, para el perdón de pecados, además, ellos descubrieron, que, a menos que se bautizaran, bajo ese nombre, no había perdón de pecados, por consiguiente, el bautismo, es un bautismo, regeneracional, es decir, la regeneración, viene, por el bautismo, el perdón de pecados, se recibe, al ser bautizado, en agua literal, H2O, ok, y un poco de tierra, bueno, así que, ok, entonces, esa fue la nueva revelación, despierta en la mañana, después de enseñar eso, se imagina, eso fue un bombazo, cuando se levanta, y predica esto, este hombre, pero al día siguiente, en la mañana, tempranito, acababa de amanecer, cuando uno de los, que estaban allí, que habían oído, esa enseñanza, el día anterior, la noche anterior, se levanta temprano, gritando, y corriendo, por todo el campamento, Dios me habló, yo, Cristo se me apareció, se llamaba, John G. Skippy, y él gritó, que durante la noche, el Señor Jesús, se le había aparecido, para decirle, tienes razón, mi siervo, háganle caso, cuando él dice eso, como este movimiento, estaba sensible, sensible, a esto, de las experiencias, proféticas, pues dijeron, bueno, pues, esto ha de ser cierto, un hombre llamado, Frank Ewart, ministro también, después de oír todo eso, dice, esto es peligroso, esto necesita refinamiento, así que, yo me voy a ocupar, de ese trabajo, entonces, él se pone a estudiar, y ahí toma todo el año, desde abril de dos mil novecientos trece, hasta el año próximo, cuando se vuelven a reunir, entonces, en Glenn Cook, dicen, llegó la hora de obedecer, lo que Dios nos reveló, en el año pasado, vamos a volvernos a bautizar, así que, yo me bautizo, y yo los bautizo, los que quieran, y empieza, y se fue el primer año, del rebautizamiento, de esta nueva corriente, pentecostal, que ahora se conoce, como el pentecostalismo, unicitario, no confundas, unitario, que es un movimiento, que ya yo describí, en una de las clases anteriores, el movimiento unitario, nació en Inglaterra, y fue asociado, con el deísmo, remítanse a esa clase, que yo ya les di, cosa diferente, que el pentecostalismo, unicitario, que a fin de cuentas, decían lo mismo, negaban la trinidad, pero estrictamente, pues este es un, digamos que una nueva expresión, ¿está claro? Bueno, pentecostalismo, unicitario, y a partir de ese día, Edward y Cook, estos dos hombres, uno Frank Edward, y otro Glenn Cook, se dedicaron, a ser los nuevos maestros, que diseminaron, esta nueva doctrina, generando división, en la recién establecida, denominación de, las asambleas de Dios, bueno, ¿quién tiene la razón? Los que creen la trinidad, o los que niegan la trinidad, ¿quién tiene la razón? Se hizo tan fuerte el debate, que para el año 1916, se reúnen todos los delegados, de las asambleas de Dios, en ese tiempo, en la ciudad, de San Luis, Missouri, y dicen, a ver, ¿sí o no pues? Y se pone tan candente, la controversia, que generalmente, se dividen, pero, las iglesias unicitarias, empiezan a ser, independientes, al principio, así que cuando pasan, unos 30 años, y empiezan a multiplicarse, finalmente se reúnen, se empezaron a llamar, al principio, iglesias de solo Jesús, se reúnen en 1945, y dicen, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a formar un solo cuerpo, una nueva denominación, y ahí en el año de 1945, se organiza formalmente, la Iglesia Pentecostal, Unida Internacional, que hasta el día de hoy, tiene alrededor del mundo, aproximadamente, 5 millones de adherentes, en algunas, 42 mil iglesias, ¿y cómo sabes eso Luis? Porque visité su sitio de internet, y es lo que ellos dicen, ¿ok? Hasta el día que yo consulté eso, que cuando lo consulté, ya hace unos días, hasta el 16 de marzo, de 2022, se hace un mes, ¿ok? En su sitio de internet, muy bien, actualmente, se calcula, que ha de haber unos 25%, de pentecostales, en los Estados Unidos, que se identifica, en la postura, unicitaria, es decir, de cada cuatro pentecostales, uno, niega la Trinidad, y se, identifica como unicitario, cree que el bautismo salva, que la doctrina de la Trinidad, es herejía, y que el, el unicitarismo, es la única, el único cristianismo verdadero, bueno, el, el efecto del pentecostalismo, no solamente, tomó una vertiente unicitaria, sino que por otro lado, tuvo un agresivo crecimiento, este pentecostalismo, es visto por muchos, como un océano, que está bañando el mundo, a través de oleajes, que en realidad son etapas, y se calcula, los teóricos de la iglesia, dicen, y los mismos pentecostales, denominan, las tres olas del Espíritu Santo, ahora les voy a explicar, el desarrollo del pentecostalismo, a través de las tres olas, del Espíritu Santo, ¿están listos? Muy bien, las tres olas, empezamos con la primera ola, y cuál es la primera ola, pues la que ya describí, fue, la que surge, en los avivamientos, de Topeca, y de Azusa, por esos supuestos avivamientos, todavía está, está por verse, pero muchos creen, que sí, fue una obra empezada por Dios, y, las iglesias pentecostales, crecieron, extraordinariamente, desde su inicio, tenían un celo, evangelístico, agresivo, y también misionero, nacieron una cantidad, de denominaciones pentecostales, en este primero leaje, en las primeras décadas, del siglo XX, dos ejemplos destacados, ya mencionamos, las asambleas de Dios, nace en 1914, tras la controversia, unicidaria, se separan, de los, que no concuerdan, y también la iglesia, cuadrangular, fundada en 1923, por lo que ya dije, Amy Semple McPherson, esta fue una, predicadora, muy controversial, ahí ustedes pueden, investigar de su vida, no le quiero dar, mucha promoción, pero es considerada, una profeta, entre muchos de ellos, su crecimiento, del pentecostalismo, tuvo que abrirse, paso, entre muchos obstáculos, por ejemplo, cuando nace el pentecostalismo, la conferencia, fundamentalistas, norteamericanos, en Chicago, rechaza definitivamente, ese movimiento, el año 1928, afirmando que era, no un avivamiento, sino una amenaza, para la iglesia, ese rechazo, duró poco, pues ya para 1943, al fin, los aceptaron, dentro de la asociación, nacional de evangélicos, la primera ola, pentecostal, cruzó fronteras, caso, de inmediato, empezaron a plantarse iglesias, con esta nueva convicción, y celo pentecostal, por todas partes del mundo, de hecho, hasta la iglesia unicitaria, rapidito, tuvo visitantes, del norte de México, y así nacieron, las iglesias apostólicas, de la fe, en Cristo Jesús, por ahí, en principios, en la segunda década, de 1900, ya teníamos, iglesias unicitarias, en el norte de México, que hasta el día de hoy, son algunas de las iglesias, más numerosas, en el norte de México, y aquí, en el sur, de California, aquí hasta en la ciudad, tenemos de ellas, aquí en la ciudad de Stockton, donde tenemos nuestro otro campus, hay una iglesia, de miles, unicitaria, mayormente de hispanos, de segunda generación, no voy a decir el nombre, porque tampoco le voy a dar publicidad, ok, luego tenemos este hombre, llamado Thomas B. Barrett, él fue uno de los muchos, que asistieron, a los primeros días, que surge todo esto, allá en Azusa, en 1906, y él, se va para Europa, con este fuego, y se acuerdan, de que les mencioné, uno que se llamaba Lewi, sueco, Lewi Petrus, y allá, en Oslo, y en Estocolmo, levantan iglesias, apasionadas, pentecostales, lo mismo sucede, en Alemania, llegan unos, que habían estado acá, en el movimiento, pentecostal, uno que se llamó, Jonathan Paul, se convierte, al pentecostalismo, en 1907, y luego se va, para allá, para Alemania, y paz, que toca con pared, ahí si no le hicieron caso, los evangélicos, pues ahí era la cuna, del protestantismo, se acuerdan, muy celosos, y además ahí, grandes seminarios teológicos, así que, no le hacen caso, lo expulsan, entonces, pues se va a su casa, y ahí le empieza su propia iglesita, pero, como lo condenan enérgicamente, y lo señalan como, un movimiento diabólico, pues el pentecostalismo, realmente nunca prosperó, en Alemania, ok, otros se fueron, para India, allá un movimiento, autóctono, en la etnia, que se llamaba, los Mukti, en 1906 mismo, empiezan a convertirse, en pentecostales, gracias a la visita, de misioneros, pentecostales, de Inglaterra, y de los Estados Unidos, 1909, llega a China, y a Corea, Willis Hoover, fue un hombre, que en 1910, fue a Chile, y llevó el pentecostalismo, a la iglesia metodista, hermanos, deben de saber, que la iglesia, pentecostal de Chile, llegó a convertirse, en una de las iglesias, más, grandes del mundo, en su tiempo, la iglesia, pentecostal, de Chile, especialmente, la iglesia, pentecostal, de Jotabeche, a los que me ven de Chile, porque muchos, nos ven en Chile, y quizás hasta, hay muchos, de las iglesias, pentecostales chilenas, que ven mis videos, y me piden las notas, y a propósito, les mando un saludo, a nuestros hermanos, ok, bueno, luego en Brasil, el movimiento pentecostal, surge en 1910, por Luis Francescón, quien abandona, la iglesia presbiteriana, para fundar, la congregación cristiana, del Brasil, y que decir de México, ya mencionamos el caso, de la iglesia, en el norte del país, en 1914, y luego, en 1922, se sabe, porque, hay registros, de un hombre llamado, Cesareo, Burciaga, que él se convierte, al pentecostalismo, en una iglesia, de las asambleas de Dios, y se consagra, en cuerpo y alma, a promover, el pentecostalismo, y a plantar iglesias, de las asambleas de Dios, primero en el norte de México, y luego se va, para el sur, bueno, esa fue la primera ola, ok, segunda ola, nos acercamos, a los años 50, 1950, ya el pentecostalismo, está bien parado, en el mundo, como denominación, como movimiento, pero las denominaciones, históricas, empiezan, a reportar, que algo empieza, a suceder, adentro, de sus, iglesias, un hombre llamado, William Marion, Braham, y otro llamado, Oral Roberts, comienzan, a celebrar, cruzadas, y su enfoque, fue, especialmente usando, la televisión, apuntaron, y dirigieron, su mensaje, a los miembros, de iglesias, tradicionales, fueron muy, intencionales, y ahí tiene una foto, de William, Alan Braham, miles de cristianos, que pertenecían, al protestantismo, histórico, que es el protestantismo, histórico, denominaciones, como, luteranas, anglicanas, episcopales, metodistas, bautistas, presbiterianas, congregacionales, ok, las más tempranas, reformadas, ok, y les, predican a ellos, y muchos, de estas personas, que estaban, tranquilas, y apaciguadas, en sus denominaciones, dicen, que experimentan, que pasan, por la experiencia, pentecostal, en 1960, un hombre, de una iglesia, episcopal, aquí, en Van Nuys, California, en el sur, de California, algunos de ustedes, han estado, en Van Nuys, un hombre, el pastor, Dennis Bennett, de la iglesia, de San Marcos, en Van Nuys, dijo, que él había tenido, la experiencia, pentecostal, y que había hablado, en lenguas, nombre, pues, de volada, se considera, ese hecho, en 1960, el banderazo, formal, de la segunda, ola, del pentecostalismo, y cuál, es la segunda, ola, básicamente, es, es, que el pentecostalismo, empiece a infiltrarse, y barrer, dentro de las denominaciones, ahora, antes, estuvo, por fuera, generando sus propias denominaciones, ahora, dentro de las denominaciones, surgen brotes, pentecostalizados, que no abandonan, las iglesias, sino que ahí, adentro, coexisten, a este movimiento, dentro de la iglesia, luterana, bautista, metodista, presbiteriana, hermanos libres, congregacionales, incluso, dentro de la iglesia, católica romana, y de la iglesia ortodoxa, se le llama, el movimiento, carismático, has oído ese nombre, bueno, pues, el movimiento, carismático, es la segunda, ola, pentecostal, de la historia, de este movimiento, está claro, pero dijimos, que había tres olas, no, ahora, no hemos acabado, con la segunda, porque esta segunda ola, produjo, además de brotes, dentro de las denominaciones históricas, nuevos movimientos, que no eran exactamente iglesias, pero que si tenían, un barniz, pentecostal, carismático, como cuáles, como el de Demos a Carayan, este movimiento, era un movimiento, llamado, la federación internacional, de hombres de negocios, del evangelio completo, fundado en 1951, este fue un ministerio, dirigido, solamente para hombres, y empezó, entre hombres empresarios, que celebraban, reuniones, normalmente, los sábados, en la mañana, en restaurantes, donde hacían desayunos, invitaban a sus amigos, y después del desayuno, uno de ellos, les predicaba el evangelio, les daba un testimonio, y muchos de ellos, este fue un movimiento, de perfil carismático, que creció muchísimo, en todo, Estados Unidos, y después, en otros países del mundo, se formó, se fundó, la sociedad bíblica trinitaria, que también fue un resultado, de la ola carismática, bueno, y luego, el ministerio, de un sudafricano, llamado, David Duplessis, lleva, el, mensaje, pentecostal, a instituciones, teológicas, ahora, el pentecostalismo, no solo está, creciendo dentro, dentro de iglesias históricas, sino que ahora, también, penetra, instituciones, seminarios, incluso, organizaciones, como el, concilio mundial, de iglesias, y el concilio, misionero internacional, ¿se acuerdan que hablamos, del ecumenismo, en la clase anterior? También, le toca, su brochazo, carismático, para que nadie, lo discrimine, bueno, y luego, que decir, de ministerios, como el de David Wickerson, alguna vez, ustedes oyó, esa de la cruz, y el puñal, y corre, Nicky, corre, y todo eso, Nicky Cruz, bueno, David Wickerson, era un pastor, pentecostal, de esa generación, él va, y predica allí, en el corazón de Manhattan, a los pandilleros, y muchos de ellos, se convierten, y entonces, a través de su libro, que él escribe, llamado, La cruz y el puñal, donde se narra, el testimonio, de la conversión, de Nicky Cruz, y los pandilleros, de los Mau Mau, entonces, él y John Sherrill, con su obra, hablan en otras lenguas, estos libros, fueron leídos, por millones de personas, y hasta se hicieron película, algunos de ellos, bueno, además de ellos, personajes como, Oral Roberts, vieron, estos hombres usaron, la literatura, para difundir, sus convicciones, y otros, aprovecharon, el surgimiento, de la televisión, como medio, de comunicación masiva, así que, Oral Roberts, aprovecha, y luego nace, el ministerio de CBN, Christian Broadcast Network, llamado CBN, con su director, que se llama, Pat Robertson, y algunos de ustedes, hasta lo han visto, porque todavía no muere, Pat Robertson, Oral Roberts, ya murió, hace unas décadas, pero, Pat Robertson, todavía, está, por ahí, dando guerra, aunque ya casi no sale, en la televisión, pero, quizás, lo van a identificar, más fácil, por su programa, titular, estrella, que se llama, Club 700, ¿Alguna vez, dieron el Club 700? Pues, ahí está, el programa emblema, de este movimiento carismático, ¿ok? Así que, se empieza a diseminar, el movimiento carismático, y ahí tiene una foto, de Oral Roberts, ese Oral Roberts, era todo un personaje, era uno de los principales, promotores, de pedir dinero, por televisión, él, en una ocasión, hasta llegó a decir, si no consigo, tanto dinero, el señor dijo, que me voy a morir, ustedes no quieren, que me muera, manden el billete, él construyó, todo un emporio, y hasta tiene, una universidad, que se llama, la Universidad Oral Roberts, y él ya murió, pero está su hijo, y Pat Robertson, ahí está el de, el de CBN, bueno, también se considera, parte de la segunda ola, al movimiento de Jesús, ¿han oído del movimiento de Jesús? ¿Qué es el movimiento de Jesús? Especialmente, aquí en California, después de que Estados Unidos, se embarcó, en la guerra de Vietnam, algunos, han oído de esa guerra, se embarca en la guerra de Vietnam, hubo un movimiento, de resistencia pasiva, de muchos jóvenes, que no estaban de acuerdo, con esa, iniciativa norteamericana, que normalmente, asociamos nosotros, con los que llamábamos, hippies, ¿han oído el nombre hippies? ¿verdad? Amor y paz, ¿no? Bueno, el movimiento de Jesús, fue, una iniciativa, de evangelización, hacia esa población hippie, y muchos de ellos, se empezaron a convertir, en cristianos, muchos de ellos, de hecho, toda una denominación, de iglesias, que hay cientos de iglesias, por todos lados, nace, especialmente, porque un pastor, llamado, Chuck Smith, aquí, en, el sur de California, se llama, ay, se me fue el nombre de la ciudad, ahorita me acuerdo, ahí nomás, a un ladito de Disneylandia, él, va, y evangeliza, los hippies, y se empiezan a convertir, en su iglesia, pero, por multitudes, y así nace, lo que era una iglesia, se convierte, en una denominación, que hoy por hoy, es una denominación, buena denominación, evangélica, hasta cierto punto, y muy diseminada, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Calvary Chapel, las iglesias, de Calvary Chapel, nacieron de ese movimiento, y algunos de los evangelistas, hasta el día de hoy, solían ser algunos hippies, y otros pandilleros, aquí, por ejemplo, un ministerio evangelístico, muy fuerte, en la iglesia, Harvest, Christian Fellowship, con Greg Laurie, él es, de esa familia, de iglesias, o también, Raúl Rice, acá, en, también en el sur de California, con otra mega iglesia, igual, Skip Heights, bueno, les puedo dar una lista, de hombres, que tienen mega iglesias, y ministerios evangelísticos, muy fuertes, Mike McIntosh, allá en San Diego, con su iglesia, Horizonte, que también se ha convertido, en una denominación, en fin, toda una familia, toda una familia, de iglesias, que nace del movimiento, de Jesús, donde se convierten a Cristo, dentro de esta segunda ola, del Espíritu Santo, movimiento carismático, que entre sus múltiples, medios de difusión, fue la música, una música sencilla, cristiana, pegajosa, que alguien, tal vez no identifica, pero, es la música, que se conoció como, Maranata, esa música de Maranata, era el brazo musical, de Calvary Chapel, que además, compraron frecuencia de radio, y otros ministerios, muy bien, entonces, pues, ahí vemos, y luego, en 1961, en la Universidad de Yale, un grupo dijo, haber experimentado, el bautismo, del Espíritu Santo, se imaginan, la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas, del mundo, luego hubo reportes, similares, dentro de otras instituciones, académicas, se extiende el movimiento, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Alemania, incluso América Latina, y de esto, nacen, nuevas denominaciones, de la segunda ola, como ya dije, Calvary Chapel, Capilla Calvario, La Viña, Vineyard, Gracia Soberana, aquí en Estados Unidos, Sovereign Grace, y en Inglaterra, uno que se llama, Nuevas Fronteras, New Frontiers, segunda ola, wow, no, pues ya me dejaste bien bañado, con esas ola, pero todavía no acabamos, que nos queda, la tercera y última ola, yo sé que ha sido, una clase larga, pero es una clase, muy interesante, porque ahora ya estamos, realmente, tocando con nuestras manos, algunas de estas, iglesias, finalmente llega la tercera ola, 1980, todos ustedes ya habían nacido, bueno, al menos los que están aquí, no se ven tan nuevos, quizás algunos de los que están aquí, viéndonos en video, pues todavía no, pero en 1980, empieza la tercera ola, hermanos, que todavía se está moviendo, según dicen, y esa cuál es, bueno, fue una nueva generación, de iglesias, que dijeron que, el Espíritu Santo, ya está obrando, de una manera nueva, odres nuevos, lo llaman ellos, los nuevos odres, de la nueva, reforma, ellos le llaman, algunos a este movimiento, la nueva reforma, apostólica, debo explicar cómo empieza todo esto, aquí ya lo importante no era, identificarse con una afiliación, denominacional, carismática, histórica, pentecostal, no, hay iglesias que tú ya no sabes, ni quién es quién, pero ahorita van a identificar más claro, todo empieza, aquí en el sur de California, precisamente, con un teólogo, llamado Donald Macabran, a mediados de los años 50, hay un seminario aquí, que se llama Fuller, Fuller Seminar, aquí en Pasadena, California, muy buen seminario, bueno, 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 vamos a dejarlo así, ok, depende que es bueno, pero algunos, no lo consideran tan bueno, yo tampoco, considero tan bueno, y no iría a Fuller ya, aunque algún tiempo pensé, pero, hay aspectos buenos de Fuller, ok, en ese lugar se abrió, trajeron a Donald Macabran, que había sido un misionero, por muchos años, lo traen y abren un centro, de misiones mundiales, ahí en Fuller, ok, y Donald Macabran, empieza a hablar, de cómo la iglesia, está creciendo alrededor del mundo, pero Macabran, ya estaba mayor de edad, así que, uno de sus discípulos, se queda en su lugar, había sido también misionero, este hombre, Peter, Peter Wagner, en Bolivia, y entonces, regresa del campo misionero, para trabajar, en el centro, de las misiones mundiales, también de Fuller, y allí, en ese lugar, empiezan a poner énfasis, en la llenura, del Espíritu Santo, no en el bautismo, y dicen, no, no, en el bautismo, es una experiencia, que ocurre en la conversión, y las lenguas, no son obligatorias, pero lo que la Biblia, nos enseña es, la llenura, del Espíritu Santo, la llenura, es una experiencia real, es una experiencia repetitiva, los dones del Espíritu, todos los dones del Espíritu, siguen vigentes, dicen ellos, siguen vigentes, a esto se le llama, continuismo, eran continuistas, lo contrario, al continuismo, es el cesacionismo, ok, entonces, todo el pentecostalismo, es continuista, ¿está claro eso? Bueno, entonces, este nuevo movimiento, comienza a desarrollar, nuevas estructuras, de liderazgo, nuevas formas, de adorar, liturgia contemporánea, más enfoque, en el futuro, las oportunidades, que en el pasado, las tradiciones, hay una involucración, un alucramiento social, más activo, una renovación, el celo misionero, hay una alta participación, de los voluntarios, en ese tipo de iglesias, y ministerios, pero muchas inclinadas, a la teología, de la prosperidad, este movimiento, de la tercera ola, ha sido conocido, por muchos, como la nueva reforma, apostólica, otros lo llaman, el movimiento, posdenominacional, posdenominacional, otros lo llaman, neopentecostalismo, no se ponen de acuerdo, en qué término usar, pero sí, comparte ciertas características, expresiones, neopentecostales, autóctonas, de esta tercera ola, se perciben, en todo el mundo, en América Latina, en Asia, en África, entre la segunda, y la tercera ola, son incontables, algunos ejemplos, de los que yo he visitado, algunos buenos, y otros malos, digamos que, en Guatemala, por ejemplo, nace la misión Elim, nace la misión Elim, allí, y después, crece, y tiene una herejía, respecto a la persona de Dios, y la misión Elim, se divide en dos, la que queda conservadora, con la teología evangélica, se llama, Iglesia Elim, en otros países, porque luego, luego se hicieron misioneros, mientras que, el ministerio Elim, se llama Miel, y este ministerio Miel, queda con la, doctrina herética, y que creía ese movimiento, que no eran tres, sino que ahora son cuatro, que sea el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y encima de ellos, está el Altísimo, y hay todo un movimiento, y una familia de iglesias, que nace de Elim, que se llama, Evenecer ahora, cuyo apóstol, se llama un señor, Sergio Enríquez, que tiene iglesias, y en Honduras, tiene una iglesia, multitudinaria, yo sé que también ven estos videos, en Honduras, pero bueno, no es mi culpa, que enseñen herejías, verdad, que todavía sostienen esta, y si ustedes han oído, cualquier iglesia, que se llame Miel, abrevia, Mi, Ministerio Selim, y yo no voy a decir el nombre, del grupo tan famoso, pero nacieron de una de esas iglesias, y la gente no sabe, que las raíces de esos ministerios, son heréticos, es más, hasta yo no recuerdo, si no me equivoco, la Alianza Evangélica de Guatemala, cuando eso sucedió, confrontó, a Otonel Ríos Paredes, el apóstol de ellos, con esa herejía, y él dijo que se había retractado, pero después siempre no se retractó, porque algunos de sus discípulos, siguen enseñando lo mismo, como el pseudo apóstol, Sergio Enríquez, ok, pero bueno, no es mi ánimo a ofender a nadie, pero, otro ejemplo, en Perú, la, el movimiento, misionero mundial, es un ejemplo, no de una iglesia herética, sino de una iglesia de estas, de posdenominacional, de tercera ola, luego hay un caso, muy extraño, también yo digo, rayando en el sectarismo, que se llama, la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, esa es colombiana, es dirigida por una mujer, que quedó viuda, era dirigida por su esposo, pero él muere, un hombre de apellido Pirabeque, y ahora su esposa, creo que es María Elena Pirabeque, ese movimiento pentecostal, ha crecido, pero multitudinariamente, en Colombia, y tiene sedes, en muchos lugares del mundo, incluyendo, aquí en Modesto, a media hora de nosotros, y yo he conocido, aquí en nuestra ciudad, algunos que pertenecen, a esas iglesias, y allí creen, que todos, deben, no solo pueden, deben, profetizar, así que el distintivo, de ese movimiento, es, profetizar, profetizar, y claro, que todo ese movimiento, es dirigido por su pastora, que por cierto, a lo mejor hasta ustedes recordarán, porque en una ocasión, ella dijo, pasándose, malinterpretando un pasaje, del antiguo testamento, que nunca, se podía admitir, en el pastorado, a alguien, que tuviera algún defecto físico, ahí, porque ella malinterpretó, un pasaje del levítico, hablando de los levitas, y los sacerdotes, bueno, muchos ejemplos más, no tengo tiempo, un ejemplo de otra iglesia, de tercera ola, posdenominacional, muy populares, la casa de oración, cuya matriz, está en Guadalajara, y el pastor Chuyo Levares, ha sido, es un buen pastor, un hombre de Dios, este, que, pues ha sido usado, por Dios, para la plantación, de muchísimas iglesias, más de 100 iglesias, en muchos países, mayormente en México, y en Estados Unidos, pero también en otros países, este, hasta un, incluso en Europa, ok, la iglesia universal, del reino de Dios, otra iglesia, de extremo opuesto, teniendo casi, en la raya, ya está del lado, cruzó la frontera, hacia el sectarismo, los famosamente conocidos, como, pare de, sufrir, otros dicen, pague por sufrir, porque eso, para todo cobran, verdad, pero, pero es una iglesia, de raíces, brasileñas, y no es la única, pero hay muchas otras, que decir, en Sudáfrica, la iglesia cristiana, sillón, no, es más, en África, hermanos, hay, cantidad de mega iglesias, mayormente, en países como Nigeria, pero multitudinarias, iglesias, que están en países, tan pobres, y son tan ostentosas, y tan descaradamente, avariciosas, que uno no puede explicar, y todas ellas son de línea, carismática, lo mismo podemos mencionar, ejemplos, en las Filipinas, en Singapur, ya dije, Nigeria, Costa de Marfil, una iglesia bautista, carismática, multitudinaria, del pastor Leon Roberts, que conocí también una vez, que decir, las iglesias de Corea del Sur, muchas, muchas iglesias, en fin, toda una ola, llaman una ola, que uno dice, wow, ya no sabe ni qué onda, verdad, por eso, hoy por hoy, es muy complicado, el mosaico se revolvió, hay que revisar, cada declaración de fe, y observar con cuidado, las costumbres, y prácticas, de cada congregación local, para saber, por qué línea va, ¿me entienden? no es tan imposible, pero si se requiere, algo de atención, y discernimiento, bueno, actualmente, ya acercándonos, a la conclusión, de este largo tema, actualmente, los pentecostales, y carismáticos, suman aproximadamente, nada más, hay nada más, 670 millones, de personas, alrededor del mundo, más o menos, el 8.4%, de la población mundial, más de 19.300, denominaciones, es lo mismo decir, que más o menos, una persona, de cada 12, habitantes del planeta, pertenece, a este movimiento, pentecostal, o carismático, de todos, los pentecostales, del mundo, el 35%, es decir, uno de cada tres, pentecostales, o carismáticos, vive, en África, otro 30%, otro 30%, es decir, otro, uno de cada tres, uno vive en África, otro vive, en América Latina, 20% en Asia, 10% en Estados Unidos, y Canadá, 3% solamente en Europa, y el resto, en Oceanía, se calcula, que para el año 2050, los pentecostales, y carismáticos, van a llegar, a los mil millones, mil millones, por desgracia, mucho del pentecostalismo, es superficial, bíblica, y teológicamente, está arraigado, más en experiencias, más en emociones, que en las sagradas escrituras, pero afortunadamente, parece, que las cosas, empiezan a cambiar, para bien, muchos de ellos, están volviendo, a renovar su compromiso, con la sagrada escritura, con el estudio serio, de la teología, y de la palabra de Dios, y algunos, abandonan, las filas del pentecostalismo, y otros, no las abandonan, simplemente, corrigen sus errores, lo cual celebramos, y damos gracias a Dios, hay pastores, incluso, de iglesias pentecostales, que han experimentado esto, y me han contactado, y me han pedido soporte, y hasta donde puedo, yo les estoy ayudando, a vivir esta transición, hacia un ministerio, más bíblico, lo cual nos lleva, nos llena de profunda, alegría, y satisfacción, poder ser parte, de ayudar a nuestros hermanos, de cualquier, denominación, a poder hacer las cosas, más honrosas, para el Señor, que creemos, que muchos de ellos, son auténticos hermanos, y no debemos de, ser tan, soberbios, como para negar, que si, una gran medida, dentro del pentecostalismo, ha sido una obra de Dios, una obra auténtica, de Dios, en su soberanía, que ha usado esta familia, para atraer muchos hijos, a su hogar, celestial, muy bien, pues, por desgracia, por desgracia, pues, entonces, hemos visto, que también, existe lo contrario, verdad, existen iglesias pentecostales, que, en lugar de corregirse, se siguen, desviando, en pos de la emoción, en pos de los errores, que, que, revuelven, supersticiones, con cristianismo, con fetichismo, con sincretismo, y al menos, una cuarta parte, de todos los, pentecostales, tristemente, se declara herético, porque, ya dijimos, si uno, de cada cuatro, niega la trinidad, pues, con eso tenemos, para empezar, verdad, por otra parte, hay una nueva generación, de pentecostales, que, pues, sí, siente atracción, e interés, por volver a las raíces, volver a la ortodoxia, y debemos seguir orando, por eso, y estar listos, aquí terminamos, la exposición, del pentecostalismo, de principio a fin, y bueno, ya estamos cerca, del final, en nuestro curso, solo nos quedan, unos pocos temas, ahora, ya, nos acercamos, al final del siglo XX, ya abarrimos, con todo el aspecto, pentecostal, y carismático, del evangelicalismo, pero no todo, ha sido pentecostal, y carismático, que más, ha habido, especialmente, en Estados Unidos, que se ha convertido, en el hermanito, mayor, en el modelo, a seguir, para muchos evangélicos, alrededor del mundo, han surgido, movimientos, para eclesiásticos, y especialmente, un movimiento, que se ha llamado, el movimiento, seeker, o del buscador, que se ha, clonado, en todo el mundo, y tendremos, que hablar de eso, en la próxima entrega, pero, pues, aquí terminamos, lo del pentecostalismo, nos vemos, en la siguiente.